Me llamo Leonardo Gutiérrez, tengo 17 años y estudio en el Colegio del Proceso. La verdad, no me gusta hablar de mí. No entiendo por qué tengo que hablar de mi vida privada. ¿Por qué tengo que hacerlo? Cada quien tiene sus intimidades y creo que deben ser respetadas. Yo soy raro. No, no. Cada vez son esas personas que hacen públicas sus intimidades que viven de lo que piensan los demás.